El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó el trabajo que llevó a cabo durante su primer año en el Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación que ha permitido a México impulsar a través de sus científicos el desarrollo de 19 proyectos de investigación para pruebas de detección, tratamiento y vacunas en contra del coronavirus. Destacó que se trató de un trabajo conjunto y, pues bueno, importante. La Secretaría de Educación Pública informó que el programa La Escuela es Nuestra ha beneficiado 51,799 planteles públicos de educación básica, esto desde su creación en octubre del 2019. Detalló que durante el año pasado se benefició a 15,644 planteles que suman ya a los 36,155 que recibieron recursos en el 2020. En total se atiende a 3,106,569 alumnos y 159,010 docentes. El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, presentó ante el Congreso local su segundo informe de gobierno. Entre las principales acciones destacó que durante el último año se ha dado prioridad al combate en contra de la inseguridad y la tensión sanitaria por el COVID-19.